Pues sí que hay palada de Daxis ahora, ¿no? Hay un montón Por cierto, Roddy, ¿sabes si dura mucho esto? Porque a lo mejor hago un rato Y luego yo sigo por mi cuenta, ¿no? Eso lo puedes repetir todas las veces que quieras O cómo va el rollo No es una mazmorra como tal Pues mira, voy a guardar la secundaria Porque total, claro, lo que he hecho Aumenta la experiencia que se puede obtener de los enemigos Reduce a la mitad los PM máximos ¡Hostia! Va, me la juego Ya que ellos no tienen ¿Qué diferencia hay entre este y este? ¿Una? La diferencia es ninguna Pues vale Un combate detrás de otro Ok Evidentemente Y la música que es la típica música de combate No, ¿es otra nueva? Ah Mola, eso mola Mola, me mola Vale Polía dorada Perfecto Voy a apagar la luz Y la cara se me ve bien, ¿no? Con la luz esta En teoría más y todo Vamos a ponernos cómodos Bastón con dados ¡Hostia! Puedo conseguir armas buenas encima Bonudo Este centrado No, más o menos Ok Espero Espero ¿Qué pasa? Fíjate en las condiciones Ah, sí Ganan 10 turnos Claro, para conseguir la polilla, ¿no? Te pueden conseguir las dos cosas O solo una Te imagino que las dos, ¿no? O sea, que si ganas Ganas eso Y si lo haces en 10 turnos La polilla, ¿no? Vale Ok, ok Sí, eso ya me di cuenta La primera vez que lo vi Pero gracias igualmente La polilla siempre Sí, sí, sí A por ella Ah Al revés O sea, que hay que ganar En 10 turnos menos, ¿no? O sea, como mucho en 10 o menos Ah, la polilla siempre se consigue Bueno, yo veo que pone Recompensa normal Que si te lo pasas El bastón con dados Pero adicional Si ganas en 10 turnos o menos Te dan la polilla, ¿no? Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Ah, vale Me está liando Rodri, tío Bueno, no pasa nada Diremos que de noche Es tarde Ah, vale Tío, coño Creo que sé leer Vale, vale Venga, va Que ya toca, coño Vamos a jugar Estaba dejando loco, tío Hostia, el tema de Kamurocho Hostia, el tema de Kamurocho Hostia, que bueno Lo de enlaces No, me hace, levo Como. Tío, que bueno Adiós No, no Tío, que bueno Cuando vc No 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 Quiero No 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 Uy, has fallado, ¿no? Me da pereza A la come pimienta Esta pedera pereza, joder Ah, por fin Los 10 turnos creo que ya nada Ah, 10 turnos entre todos Hostia Yo he entendido 10 turnos de... Joder Pues nada Es que no puedo, demasiado fuerte Aparte que estaban pedo todos Vale, vale Ya, eso sí, verdad Tienes razón Claro, es que siempre pienso como... Como en Advance Wars, ¿no? O en los final, ¿no? Turno tuyo, turno enemigo Joder, sí que le han dado... Ah, vale, que tenía... Tenía un trabajo nuevo, ya decía yo Ahora ya puede revivir también Sí, es verdad, no me lo han dado Y la espátula esa me la han dado Que la de Chef, ¿no? Eso Ah, vale Está aquí, vale Ok Ahora lo pillo Vale, vale Sí O sea, no te lo dan a acabar el combate Sino que sale en la cajita Y eso no lo sabía Venga, aquí quiero pelear Espumoso caliente Y mariposa dorada Tienen ganas sin que derroten A ningún aliado Fácil, ¿no? Derrotar no es golpear, así que... Hombres amenazadores Uy, ese cartel es nuevo, ¿eh? Así que... En teoría debería salir ahora El trofeo de los Fujimons Que ya me salió Por la batalla, que tú sabes Claro, pues si ya tienes 10 de esos Pues así no te dan más cosas inútiles Hostia, pues eso está bien Oye, vamos a ver a la la va a ponerse algo y casi he recuperado la pasta de lo que me ha costado yo como esto lo farme bastante para mejorar más ya ni cogía los objetos mira, sujidex cartel invulnerable así que aquí sujimon 200 aunque luego en la lista me pone que tengo menos no sé por qué hay algunos que no se cuentan eso sí que me parece raro ah, vale, entonces ahora sí que yo debería actualizar mis trofeos mira de pesadilla, eso me da igual esto también vale, muy bien mariposa dorada ah, vale, a mariposa te lo dan aparte eso, 200 sujimon y este que me tocó, como ves, en el combate especial Rodri, ¿lo ves? el enemigo que está en el suelo y el sitio lo bueno es que no sale ahí la foto bien probándolo con la ansia, tío bueno, no era ansia, era en plan a ver qué hay y claro, quitando cinemáticas quito la cinemática y de repente veo a ese saltando como un loco y digo joder vale, pues entonces tengo 49, ¿no? ni he mirado cuántos tengo, la verdad correcto eso te pasa por impaciente sí pero era más que nada para saber qué iba a haber para, pero para separar las partes para el directo, de verdad era por eso porque quitaba cinemática y fuera, fuera porque la cinemática quería verla aquí en directo para, porque sobre todo porque me lo dijiste tú, ¿eh? porque querías verlo venga, yapi micrófono roto y escarabajo vale veo que son todo bichotorados, ¿no? gana sin cambiar miembros del grupo fácil me lo dijiste tú, ¿no? agente de pega, hostia, ese es nuevo esa es la evolución, ¿no? final no 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 m no no me no ella y ah no mi mi ah no gente de pega venga, 201 ya se nota que voy ya hacia el final que bueno omnibolso y ganas de utilizar habilidades ni pedir ayuda, solo atacando bueno ahí Joder, tiene más barra de vida y tiene menos, en verdad Toma, ahora me lo dan, ahora No sé por qué está desincronizado, hostia, eso me recuerda Este desafío de batalla este, en teoría, ¿le voy a actualizar? Pues lo creo Eh, Josaku, bienvenido Y por fin Hice ya la última secundaria, completé cosas de restaurantes y tal y aquí estoy 111 Correcto Y 73 Aquí sí va bien tener el láser orbital con buenos stats Yo esto me lo hice entero la primera vez que vine, dice Josaku, me llevo un par de intentos Y repetir, pero lo conseguí Rodri, es verdad que ya se ha desbloqueado la habilidad más rota del juego, ya ves Total Josaku dice, y me he pasado casi todo el día jugando a Yakuza Joder, qué guay, tío Si ya me dijiste que querías, que tenías ganas de volver a jugarlo, y se nota ya, se nota, se nota Ya tenéis las 100.000 fichas, joder, cojonudo ¿Y qué? ¿Os ha gustado el Shin Megami Tensei V? A mí me ha parecido guay Lástima que nos hagan play Y el Metroid me tiene fascinado Que mañana creo que intentaré hacerme colección especial Dicen que mañana sacarán En FNAC Y también estoy esperando a Extra Life también Me gustaría pillar una Extra Life la verdad Y aparte de eso, ¿qué juegos os han molado más? Porque a mí el Advanced Wars No me acaba de molar del todo el diseño Por lo que los hacía, los de Shantae, ¿no? Los dibujitos Pero el juego en sí, el 1 y el 2 juntos, me molan un montón Que de hecho, si habéis jugado al Advanced Wars De ahí viene mi nombre O sea, mi nombre de Maverick Por el personaje que aquí le pusieron ese nombre aquí En la versión española Y el día que tenga ese ir a Switch A lo mejor, digo aquí, hacer combates con alguien Eh, os sacó un arma de cartas El salón de cartas Y el otro AM que está bajo la puente La zona de minijuegos La esfera dorada O sea, es que esa vale 100.000, tío Vaya ganas, ¿eh? ¿En serio? No lo sabía ¿No sabía lo de Advanced Wars? Sí, el Advanced Wars este Los de Fire Emblem, ¿no? Que tienen Fire Emblem Y luego tiene Advanced Wars que es lo mismo Pero rollo así de guerra Con aspecto cartoon y tal Ah, lo de Minic Sí, es que alguna vez me lo han preguntado Y me decían Maverick por la película, ¿no? De Top Gun, creo que era Que yo no la he visto O de Edge y Maverick De Star Ocean 4 Porque me saqué el platino Y jugué bastante y tal Pero no, no Era por ese personaje Que realmente no se llama Maverick Se llama... O sea, creo que la inglesa Eagle No se llama Eagle Se llama de otra manera Y ese personaje se llama Eagle O sea, un rollo Impersonante Ya te dije que me encantan Pass Wars y Greed Juan Falkel Pues entonces Es Advanced Wars 1 y 2, tío La hostia Y parece raro, ¿no? Que cada mapa Está puesto con un tablero de madera Como si estuvieras jugando realmente, ¿no? Ahí con las fichitas A ver qué hacen Porque la primera pantalla que he visto Porque he visto el Three House Que han hecho una pantalla entera Que jugaban ahí de cachondeo Esa no es ninguna Se la han inventado No sé si esa realmente era la de training Pero bueno Y los dibujos no me acaban de gustar Porque parece como Un poco infantiloide El estilo, ¿no? Como muy desenfadado Más que infantiloide Y le corta un poco el rollo de Advanced Wars Al menos lo que me gustaba a mí Que es un poco lo de ¿Cómo se llaman? ¿Ellos WayForward? O... Bueno, los de Shantae Que han confirmado luego En sus redes que lo hacen ellos Que tal O sea, pues sí Tengo el primero 100% en mi canal Y el 2 la historia completa Lo que quiero saber De dos cosas de los juegos Se supone que se llama Reboot Espero que signifique Que hagan historia nueva No sé yo En el 1 Max Era básicamente un monstruo Bueno, aquí le han puesto Hasta más bíceps y todo Yo sabía que eran Los de Shantae A ver las animaciones Hombre, es que ves Si es que las animaciones Se notan mucho Casco vikingo En 10 turnos a menos Aquí hay que utilizar el láser Por la pasiva, dices Ah, vale Nada, solo son 3 Bueno, no te creas, ¿eh? Ey, el tema de Que le gusta a Zid El de... Ah Planche Bueno, poca vida Le he quitado esos 500 y pico Nos ha muerto, ¿eh? Chao, Calón Esto es para ver Cares Su... Hay que pagar Ha... Entonces... Deja Se... Ce... Ya... Para�sten Entonces... Claro... Ya... Mira... Chau calon, sigue vivo el cabrón eh, joder, esto es burla, si le da miedo Muertísimo O sea, por dos eh, 123.000, nada más Aunque no voy a cambiar las coronas, con lo que me han costado conseguirlas Vale, Josaku dice En más torneos que se hicieron en su día, estos prohibían ciertos personajes, porque si no usaban todos el mismo Y en el uno se veía todo el rato Max vs Max o Max vs Kanbei, es que Kanbei, cabrón con la defensa Sigue diciendo Josaku, Max estaba súper roto en el uno porque su pasiva hacía que tuviera 50% más de daño con todas sus unidades directas Sin contar infantería y cuando usaba su poder aumentaba a 200 Insta kill ya ves Tenía uno de rango menos unidad, es verdad, tenía uno de rango a distancia, pero da igual, si vas con un megatanque, pum, ya está También estaba roto en el 2 junto con Storm Pues sí que estás puesto eh, en Alpance Wars Rodri, eso no me lo esperaba la verdad, y se río Es que es normal, tío Y en Days of Ruin yo recuerdo que también estaba bien, no me acuerdo mucho de la historia ¡Ey! ¡Capitán! Cojonudo 112 ya Que me estoy acercando al 100%, joder Ah, vale Y es una mierda y considerado el peor personaje de todos los juegos Grit te refieres al francoteador, ¿no? Que ataca de lejos Con ese personaje la cagaron, o sea, tenía un 30% más de daño a distancia Y una más de rango Todas sus unidades menos las de rango a distancia tenían 20% Sí Claro, con él lo tenías artillería Nada Ganas sin usar habilidades de recuperación Fácil Ya ves El problema de sus unidades Que tienes que moverte O sea, si te mueves no puedes atacar Cuando atacas directamente sí que puedes moverte y atacar Esa es una puta Bueno, yo ninguém es úspannos Ya os ven bien Siempre Tenemos que ver ¿Qué es eso, que no se необходilo? ¡Hay algo muyægido! ¿Qué dudes hacen cifran los nervedos? Cifran los nervedos Días que personalmente tienes que enfrentarse Pero una vez ¡Suscríbete! 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 Ganas sin que derreten a ningún aliado. Hey, Joe! ¡Este es mi lugar! ¡Este es el enemigo! ¡Este es el enemigo! ¡No hay un enemigo! ¡Este es mi lugar! ¡No se leen! Cuanto más borracho esté estado, ¿no? Hostia. 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 Hey, mirón rarito. Hostia. Vale, Sojimon, 204. Esto no estaba roto por varias razones... Hostia, sí. Es verdad, tío, el del meteorito. Madre mía. Este combate final del 2 era muy, muy, muy chulo, ¿eh? Me gustó mucho. Sí, me imagino ya cuáles son... No tenían truco. Hay que... Los que están prohibidos. Ah, qué guay eso. No, si yo llegué a pasar, me lo disfruté mucho. Y jugué en modo difícil. Que era complicado ya el primer nivel. A ver... Ganas sin cambiar de miembros. Para pasar esa fase a modo fácil. Así. Ya. A ver a tu coche. No. 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 Paaaam. The Ghost Celestial. a youtube es obviamente corsaria y ya que es parros es ah bueno en el multi bueno es curioso pero la gracia es difícil es que lo consigas hacer pero había que pensar y calcular ganan siete turnos los que han ido de lado ah estaba borracho por la cara ah envenenado ahora otro más rodri algunos combates tienen condiciones como este vale que tienes estados alterados no ok si así están más guay oye eres tú una historia de 130 ataque o sea claro que te quitara 8 eso luego hacía allanar el terreno si 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 yo por desgracia lo tengo muy abandonado y me quería comprar el wargroove lo iba a comprar cuando iba a salir pero no salía para ps4 no salía para ps4 y tardaron muchos meses de silencio que no decían nada y era por el rollo de que sony no quería crossover y ellos querían crossover con todas las plataformas y al final aceptaron y por eso tardó tantos meses y al final se me quedan un poco las ganas de cogerlo porque precisamente creo que lo hablé contigo de decir ostia te vas a pillar el wargroove creo que te lo comento una vez como para jugar contigo y me jodió que solo el eh que solo osea que con play 4 solo con gente de play 4 claro yo me lo iba a pillar en play 4 juega el de pc y puedo jugar contigo a modo cop el dlc que es gratis ya eso es verdad el de pc ya pero me jode tío porque todas las plataformas tienen y además que más da sony un juego indie que sea crossplay no? que cojones más le da claro tío si como los de the messenger que también tiene un dlc toma gratis también como los de blasfemus al final han vendido un montón y me alegro mucho por los sevillanos de game kitchen que han sacado ya tres dlc y los tres gratis y la buena de esos dlc es que se integran en el propio mapa no es llegas a un sitio y te vas a otro sino que están mezclados con la propia historia no tienen trofeos por lo que yo jugué a uno que aparecían con jefes nuevos y tal y armas pero estaba guay y luego hicieron el cameo este de de bloodstain y luego creo que hicieron otro más osea que esta super guay yo también me hice el 100% del juego base y además hice el primero de todos que eran las eran como unas chicas y muertas con calavera y cada una tenía un arma especial y eran combates difíciles ganan siete turnos cucharon de damasco y puños de dragón ostia estos son dos nuevos eh si si todo lo es del 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 wargroup ya he hablado del de esto joder lo quiere eh demasino ostia omdre resol ¡Suscríbete! ¡No! ¡Ah, el otro ha muerto ya! ¡No vale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! oye, eso está muy guay también imagino que en este nuevo también lo harán y cocina con acero cojonudo venga otro de batalla 113 y sujimon 206 no sé si lo tengo bien el modo difícil de arcade es que tanto no recuerdo creo que lo jugué una vez cada uno y el 1 creo que lo volví a jugar otra vez pero hace mucho mucho tiempo ya tiene porque eso sí que lo jugué solo en game play advance y creo que alguno lo jugué con la primera de ese que la sigo teniendo que puedes meter los de game play advance y eso mola mucho también por la pantalla retroiluminada pues sí sí que recuerdos ah, vale, ah, vale, estás hablando, claro, yo hablo de las vans y te leo y pienso que es eso vale, tiene el modo arcade, vale, ya decía yo hostia, mira, aquí se consigue otro amuleto de Jareti, anda el metal de alta densidad, eh, Rodri, para una de las armas que tengo creo equipadas ahora me va a venir muy bien hostia, puta madre ojo nudo, luego ya sé a dónde iré limpiador este, lobo vengador lo que te decía hace días, que aquí se consiguen muchos materiales, ojo nudo es algo que dice, me gustó mucho el wargroove pero eché falta pasivas para los personajes solo teniendo un poder que muchas veces no llegabas a usarlo bien ya yo cuando lo veía, veía que faltaba algo porque vi un rato de fuego pero bueno si hacen otro, espero que carguen esas cosillas a ver, veía que gracias a ti noores, no, 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 no tres mil maldito catito ¿Dine y metal lo conoces? No, no sé No me suena ahora eso Mira, para este micrófono, ¿no? Estaría guay, ¿no? De al lado pasa celestial Aumenta el daño de habilidades con golpe contundente o con filo Aumenta PS recuperados con habilidades Hostia, esto para hacer la canción que cura a todos va a venir de cojones, ¿eh? Y encima le puse un equipamiento que sube mucha curación No, no, no he salido, no he salido Estoy mirando el móvil Este juego tuvo un mini crossover de visiones especiales Dice Josaco en el que perro Wargroove que aparecía Al Tiny Metal con lo gráfico Wargroove O sea, pero es que no sé ni qué es Tiny Metal, ¿eh, tío? No lo sé Ah, vale, es verdad que estaba lo del móvil Ni te acordaba Ya, tío, cuando ves el menú ya piensas Hostia, ¿te has ido al taller? ¿Estás loco o qué? ¿Para qué te vas en el piso 11, no? No, no Sigo aquí, sigo aquí Y el amuleto de Hariti Que me apunté yo Que te lo dan como recompensa en la entrega 3.1 De bichos dorados Justo te dan uno aquí Y es el objeto este que te permite no combates Que eso está cojonudo Que eso en muchos juegos debería estar O como por ejemplo Estos ports que han hecho de los Final Fantasy No, el 7 Que haces un click Y no tienes combates, tío Y exploras tranquilo Y si luego te follan Pues mira, entrena ¿Sabes? Pero es que claro Explorar Y que te salgan combates A mí por ejemplo Eso me parece una cosa fantástica Para gente como yo Que hace guías, ¿no? Haces una guía de un sitio Y enseña dónde está todo Sin un maldito combate Ni interrupción, ¿no? Y eso debería estar en muchos RPGs Sobre todo de estos que todavía hacen Que los combates sean aleatorios Que eso es La mierda Pero todos estos juegos que pegas 4 pasos Y combate ¿Sabes qué me jode? Las cartas me costaron 100.000 fichas Dice Josaku Sí Sí, las puedes mejorar Pero claro Te cuesta un montón de objetos Pero es que 100.000 fichas El tío es que está todo el rato ahí Intercambiando Que digo Vaya coñazo Es que me daba mucha pereza Y me podía poner una serie E ir haciendo Pero Y para unas cartas Que a lo mejor no vuelvo a utilizar Esa clase, ¿no? O ese trabajo Mira, lingote de plata No sé si lo volví a utilizar Pero bueno Ganas sin utilizar Habilidades de recuperación Y pulsera de plata ¿Lo has hecho dos veces hoy? Estás loco, tío Es verdad que has comprado También la bola esa, ¿no? Tío, vaya ganas Pues Pues tendré que hacerlo yo, tío Ya que lo has hecho tú Tío, vaya ganas Bueno A ver Una cosa es 100% Pero quiero decir Conseguir todas las armas Para nada Esto sí que me parece un poco Si hay un desafío Sí, pero Eso por ejemplo Me parece un poco Absurdo, ¿no? Pero bueno A lo mejor lo hago, ¿eh? La veremos Si realmente La fuera a utilizar Sí O me hiciera falta Pero No sé Sí que le pica la pimienta al metal Sí Exacto Energía Eléctrico Josaku Hay un desafío De conseguir X cantidad de armas Diferentes para cada arma No toda No, no, por eso Es que creo que ya me queda Uno o dos O sea, que estoy a puntito ya De hecho ahora Gracias a las recompensas De aquí Estoy consiguiendo varias Ya Ya he conseguido un pack Mira Y lo tengo puesto ahí En el rótulo 3 De batalla Mira Y me queda apenas nada Mira, están todas ya Me queda Justamente la que estamos hablando Cartas asesinas Mira Con que consiga dos más Ya está Y ya O sea Acabo de conseguir El resto Hasta de Evidente Por lo que veo De evidente No me hace falta Mira Consigo un mercenario Y más Y lo invoco Bueno Solo conseguirlo Me parece Me faltan Combates en Kamurocho Y en Sotenbori Hostia Estos no me cuentan Joder Y ya Cartas asesinas Se consigue creándola Y la otra Puedes conseguir Por 500 fichas De donde las cartas No es No, no La que tú compras barata Yo ya la compré Hace mucho La cara No la he comprado ¿Ves? Las cartas del tarot Son las que compras allí Y esa la tengo Las asesinas Son las que hay que crear Y las otras Creo que también Ya Es que claro Las otras O te las dan O son de premio O sea Ya Ahí sí que no hay más Si me estoy dando Cuenta que Si me quiere hacer bien El cosplay de Ichiban Me tengo que Poner moreno Porque Joder Vaya blanco nuclear Tengo Que lo estoy viendo En la cama Y madre mía Va a tocar ir a la playa Ya Ganas sin revivir a nadie Vale Ostia Lingote de oro Genial 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 Luego a mejorar El bate de Kasuga O otra cosa Creo que los pudins eléctricos De De Han También podría mejorarlo Tío Cuanta peña ¿No? Creo que eran 30 plantas Y se posa Que De Crupier Ah Podría ser A tomar por saco ¿No? No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Bolas rotas! ¡Boyerista! ¡Esencia zambullida! ¡Ey! De verdad creo que alguien consiguió una habilidad que todavía no he probado ¿Esto tiene fin o es infinito? ¡30! ¡Ah, joder! ¡Vale! 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 Seguías bajando pero es como que el 21 volvía a ser el 1 algo así me ha venido a la mente eso pero no vale, 30, 30 ok abuelo ¡Vale! 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 hay tantos objetos yo no sé cómo lo hace Han que se cura el PM siempre por fin una perla pues después de esto voy a volver al Taller Romance pero cagando hostias porque veo que voy a poder mejorar un montón toda razón Rodri pero es que encima voy a ir super super guay la vulnerabilidad al hielo aumenta cada tres turnos plantillas militares Perl se me ha olvidado la condición a ver a derrotar a ningún aliado hostia que me cae nieve a ver a ver a ver a ver A ver, nunca la he visto Ahí, ahí, pegando con la telaraña Joder Toma Esa ha muerto Esa ha muerto Esa ha muerto Esa ha muerto Osaku, lo estaba mirando ahora Pero vamos, ahí tiene la respuesta Espero que algún día Si me hacen un Project X Zone 3 Metan a Kiryu Joder Ya ves Bueno, está con Majima Pero bueno, molaría que se actualizara Hombre, y más que lo hace SEGA O sea, lo hace SEGA sí o sí O sea, lo meten fijo Y más ahora con la popularidad que tiene O incluso vete a saber Porque hoy están muy contentos Con lo de que Judgment ha vendido un millón O sea, que ya sale como un mensaje de gracias por Por lo de Judgment Y que Que no os esperéis, ¿no? Que tengáis ansias de los Judgment Espero que sí Concierto mágico Bien, Perlita Eh, ¿qué iba a hacer? Sí Ah, pues Me he dejado uno Eh, Red Hood Dice Yo me llevo un susto con ese comunicado Estaba todo en japonés Y yo por un momento Creí que iban a retrasar los Judgment Sinceramente Lo hubiera preferido Porque Tales of Arise Y Lost Judgment En el mismo mes No puede ser Lo hubiera preferido Ah, vale La patada, sí La patada característica de De su estilo, ¿no? Venga, que voy por la mitad Ey, un tigre Oso de plomo Ganan siete turnos Me gusta, ¿eh? Poner tigres a estos ¿Tú? Sí, me gusta, chico Bueno, 1300, no está mal, pero no lo voy a matar. A ver si con el fuego. Me ha fallado el otro, tío. Ahora en teoría llevo 5 con el del tigre. Que va, no lo hago ni de coña. Qué pena. A no ser que pruebe este, a ver. No se puede. Ah, este sí. Si lo mata ahora sí, pero si no, no. Ni de coña. Ah, por un turno, tío. Por un jodido turno. Qué pena. Por un turno. Ah. Ay. Se ha conseguido. Pero si he hecho 8 turnos, ¿no? He hecho 4. El tigre 5. Tao y Hans 6 y 7. Pues me lo han dado. Ah, el de los... Ah, vale. Perfecto, Rodri. Pues mira. Justo, justo. Vale, vale. Perfecto, perfecto. Pues mira, Rodri lo ha confirmado. Osaku dice, entre 40 y 45 repetí esta arena 3 veces, siendo la segunda porque no podía avanzar por nivel. Chava, tío. Es un juego de un montón. Sí, parece que sí, porque llegué aquí con Kasuga al nivel 50. Más o menos. Y yo, sabes que yo he entrenado muchísimo, muchísimo. De hecho, yo llegué aquí con... Joder, los 1000 combates de Yokohama lo hice al principio del juego. O sea, he entrenado aquí muchísimo. O sea, me refiero que, por ejemplo, que con todo el mundo tengo mínimo, 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 nivel 10 o 12 de sus trabajos. Menos los últimos dos personajes que han entrado. Hostia, Platinum Brut hay que conseguirlos, sí o sí. Ganan 7 turnos, pues... Bueno. Haré una invocación, pero lo del Orbital son 200. Rodri, claro, imagínate que son 4 enemigos y golpeas ellos antes de que todos los tuyas. Ahí se te va la mitad de los turnos. Totalmente. Voy a hacer este, que quiero probarlo, tío. Esencia de motor fantasma. Jefe motero, cabrón. A ver... Hostia. Hostia. Hostia, como el Tailsoft. Que guay. El puto amo, Han. Toma ahí. Que guay. Venga. Chau calón. Dale caña. Hey. Me has fallado. Chau calón. Joder. Que poco le ha quitado. Bueno. Bueno, al menos se mueren desangrados. Gracias por ver el video. Hostia, vale, claro, que fallo. Tienes razón, Rodri, tío. Bueno, a este en teoría lo mato ya. Vale. Emperador de la cresta. Bien. Justito, justito. La he liado, pero mira, he podido salvarlo. Rodri dice, haber ido por el que ibas con el siguiente turno y si lo matabas, pues a uno menos para atacar. Es cierto, tío, es cierto. ¿Cómo se flipan con Jonji? Es que mola mucho, tío, mola mucho. Aparte que siempre está mencionado como el buen horror, el guapo y tal, no sé qué. O sea, con otro ataque de esencia que tienes bastante fuerza, pero tienes el problema que se divide el daño en varios objetivos. Ah, vale. En plan grupal, ¿no? Vale. Eso está mal, sí. O sea, que recuerda que ahora trabajo cuando tienes la mejora de stats permanente para todos. Ah, hostia. Mola. Claro, la permanencia stats sí, pero la esencia también se guarda. Más que sonriente, la mierda. Ah, vale. Ya decía yo. No, no. Eso, eso creo que de lo primero que me dijiste cuando empecé a jugar y eso me quedé. Y por eso digo que, a diferencia de ti a lo mejor, será que como tengo a todos mínimo nivel 10 o 12 con sus trabajos, pues todos esos stats que han ganado le he puesto equipamiento fuerte de todas las secundarias que he realizado. Y supongo que vendrá de ahí el rollo. Y que he estado mucho rato en el taller de romance para tal. Bien, un rubí. Perfecto. Me han olvidado de leer la comisión. Habilidad de recuperación. Vale. Doctor muerte. Para el juego principal, dice Rodri, todo eso da igual un poco. Para Millennium Tower sí que necesitas trabajos al 99. Total. Apaleador infernal y marabalista. Hostia, los tres son nuevos. Joder. Aquí se llena la suidez muy rápido, ¿no? 215 ya. Joder. No se puede guardar, ¿no? Tengo ganas de ver a Millennium Tower, ¿eh? Eh... Rodri dice no. El no, ¿qué? Perdón. Ah, que no se puede guardar, ¿no? Imagino el no. Vale. Vale, es que la putada del lag que hay. No, el lag. El retraso. Yo a veces lo que hago para que vaya más rápido intento... O sea, quito el directo y lo voy a cargar porque a veces se carga otra vez más rápido. Eh... Zafiro. Ah, guay. Muñeco de maldición. Vale. Si, ahí hay peña de nuevo, ¿eh? Ahora es la una ya, joder. Tarde, ya está. Corre, Kasuga. Y a golpe. Tarde. Cabrón. Me has jodido ahí. Tres turnos. Cuatro. Cuatro. Vale, menos mal que le toca a Kasuga luego. Ah, gatito. No me falles. Ah, gatito. No me falles. Chau, te lo tienes que cargar. Si no, me quedo sin. Me parece que me voy a quedar sin. Con esto no me lo cargo, pero bueno. Pone extremo. Me la juego. Dale fuertezado, joder. Ah. Cabrón. Ya nada. Ahí, encima no muere. Pues ya me quedo sintagido. Fuck. Hostia, hay cuatro nuevos. Puta, tío. Venga, 219. Ya sujimon. Esencia de bate rompehuesos. Bien. Me quedé sin zafiro. Fuck. Chicos, veo que hay nueve personas. ¿Qué tal? Los que seáis nuevos no seáis tímidos en hablar y tal, eh. Aquí podemos hablar todos y comentar lo que nos gusta. Yakuza y lo que queráis, eh. Ningún problema. O sea, ojalá en el siguiente juego pongan bien los stats de los ataques. Eh. Ya sugo metiendo daño y me acuerdo el trabajo de Eren nunca le aumentaba el daño. Ya. De verdad, eso me lo has dicho bastantes veces, de hecho. Aquí enter quiero recordar como nivel 40 y salí como nivel 55 para arriba. Y cerré. Madre, muchas gracias. Justo ahora por fin logré quedar en primer lugar en la mesa difícil del Mayunk Tachibana. De puta madre, ¿no? De puta madre, ¿no? Como suelen hacer los yakuza que hacen así. Pues cojonudo, tío. Me alegro que haya derrotado ya al Mayunk de Tachibana, tío. A tomar por saco ya al Tachibana, de verdad. Por cierto, recuerda banear los usuarios Another Commander que son bots nocivos. Pero yo eso no los tengo, Hosaku. Solo tengo el de Restream. Los otros no los tengo. De hecho, cuando pongo el chat me pone... Me ponen los usuarios que hay. ¿No? Ah, no. Aquí no me sale. Tendría que mirar Twitch. Lo de Another y Commander creo que no los tengo. O sea, eso es lo he mirado. Lo miré, de hecho, el otro día cuando me lo dijiste. Lo otro, ni idea. Ganas en revivir a ningún aliado. Y protector bucal Kiwami. Ese a lo mejor es mejor que el que tengo. Vamos a ver. Hay uno que reduce el PM. A lo mejor ese más todavía. Uh, la guitarra eléctrica. El del dragón. El de camorrista, el de color rojo o rosa. Ah, el mío es mejor incluso. Hostia. Pues tengo dos o tres, eh. Qué bueno el Robson. Joder, tres nuevos, tío. Y otro nivel más. Uh. Los 122. Rejo dice, me olvidé del Puyo Puyo. No, el Puyo Puyo, tío. Yo recuerdo que tuve que llegar a la ronda 41 para que me saliera el último personaje. Y acomodiaba eso, eh. O sea, ya cuesta hacer diez rondas seguidas. No, el me justificado. No va a dejar más. No, como. Lea fuerza. Lea fuerza. No. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No. No, no. tienes razón, Rodri es muchísimo mejor ya ves los que juegan el remastered se salvaron de eso porque quitaron el puyo puyo hostia, que cabrones es verdad quitaron el puyo puyo en el remastered aunque el Virtua Fighter 2 tampoco es que sea tal, pero es que el puyo puyo el problema es que es aleatorio eso es lo que jode yo que maldición sí, ese mismo exacto, Rodri pues nada, ahí se va a quedar me hace gracia porque tengo dos y uno de ellos creo que lo podías comprar no sé dónde lo compré, valía carito pero recuerdo que dije, hostia, pues me voy a comprar uno ah, no creo que lo... comprarlo, comprarlo no, lo canjeé con las monedas del clan Tosho ahí dijo, hostia, ya que está aquí pues me pillo uno, tío para, ¿sabes? para poner solo a otra persona lo bueno del Virtua Fighter 3 es que puede ganar sin problema haciendo la patada baja bueno, bueno, cuando veas al final no es tan fácil, eh pero sí el problema del puyo puyo es eso, que hay que tener una suerte guitarra violenta solo hay uno no tiene que ser fácil cinco turnos ah, es una copia de Mabuchi con el tema de Mabuchi hostia que bueno Mabuchi te voy a probar el ataque nuevo donde está oh yeah coño, que poco, ¿no? hay quien ha ido a jugar ya cruzó acero para prenderse el golpe, ¿no? jajaja total mátalo es el quinto turno confío en ti, en Han, eh mátalo ese es mi Han bueno, y creo que porque era eléctrico, eh jajaja ahí, ahí Han no me falla os hago, es que es que es eso aunque pone extremo el estatus usa ah, vale entiendo ¿por qué piso voy ya? solo se digo que espero que en el siguiente lo pongan más claro sí en algunos ataques sí que te pone que está vinculado, por ejemplo, al carisma de Kasuga y todo eso pero claro solo con Kasuga, ahora que pienso hostia y la caja de remedio me la piden para una arma sin que derroten a ningún aliado entonces esta es fácil dale, caña mascota masacre macho muy bueno oe, oe, oe hay, hay, con el temazo de Omi Rengos señor que me pongan aunque sea un numerito del 5 al 100 de esas cajas te las van a pedir para todos niveles altos vale me lo apunto esto es que no es normal que pongan extremo haga 700 y uno de alto y hace 1300 ya es como el ataque el molinillo que va a quitar más porque es un golpe y luego dos o tres golpes más super cheto y o sea es que de hecho te dicen tres o cuatro veces que oye deberías estar aquí oye kasuga que estaría bien entrenar que no se sabe lo que va a pasar que no sé qué es que te dicen varias veces a eso está guay luego cuando vas a coger el taxi seguro que quieres irte es que eso lo tienen que avisar es como en el en el en el yakuza 0 decía oye que a partir de ahora así en el yakuza 0 cuando hablas con nishki que te sale un pedazo mensaje así diciendo oye que ahora vas a hacer la parte final que es larga que hay un montón de cosas seguro que quieres irte que puedes hacer un montón de cosas está guay que te la dicen bien 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 o por ejemplo en judgment creo que también pasaba no que llega un momento que hablas con x personaje te dice oye claro no sé qué y te sale un letrero así dos o tres veces te dicen oye que vas a la parte final ojo exacto rodrigo joder qué poco que mira qué rato está esto recuerdo dice jossaku una persona que sigo que se fue por historia a afrontarse a dos jefes a nivel 50 con el signo 36 y le partía en la cara no sé si lo has hecho sí de hecho lo probé sin querer y me vieron bastante ya ha llegado ahí y a nivel 50 pero fue por probar los jossaku pero no guardé ni nada por eso estoy aquí a ver entrenando es resistente el cabrón este ya no tengo curiosidad chico me voy a meter un momento en tweets así no voy a empezar el programa porque creo que ha hecho personas pero no lo habláis vosotros creo que me va a petar esto ahora que lo podía mirar eso yo recuerdo que hay un sitio que lo podía mirar ya no me acuerdo nada, no me sale seguro que había un sitio donde me lo podía mirar pero no me acuerdo ni en el móvil no qué pena eso ese combate dice Hosaku fue con ese nivel y cuando hacían el combo le mataban a Kasuga de inmediato y como recordad, encima se curaban sí, 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 además de los clones joder es que eso no te lo esperas para nada a lo mejor sí que si lo conoces la historia y tal lo hace, pero yo no me lo esperaba eso y nueva esencia, ya era hora eso es nuevo, ¿no? ya decía yo bueno, le pega un poco, ¿no? no sé qué os parece pero yo creo que le pega un poco ese era un personaje que no se está ni quieto pues oye, que tenga el rollo ese no está mal ¿y dónde podía ver los espectadores que tengo online? porque ahora pone que hay 11 pero yo recuerdo que había una manera de ver como decía con Hosaku los que estaban no recuerdo ahora dónde ah, creo que en el propio chat creo que si le daba el chat aquí a ver creo que va a petar si le doy abro esto y ahora, pero bueno ah, mira, tengo un amigo letrid creo que hay vale, no voy a decir los nombres por si acaso si no le gusta, pero sí tengo sonales, streams another tv viewer eso a lo mejor habría que quitarlo y mira, os tengo de moderador a vosotros vale, ya está espera, no que me acaba de acordar que eso lo hace en uno de los juegos no me acuerdo hostia hostia pues mira, al final tenés razón la tontería al final tenés razón oh mi reino hostia mágo hostia no hostia 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 otra esencia macho no tienes ninguna y de repente tienes tres ah después de los combates te curan pm ah no coño claro cuando subes de nivel es verdad ya decía yo por qué se curaban es verdad cada vez que subes de nivel te curas ya decía yo exacto subes de nivel y te curas aquí no se cura nada ya decía yo pero claro es verdad que estoy subiendo un montón de niveles todo el rato eso es spoiler para mí pero bueno empezar el combate la planta 23 bueno nada rato 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 de que te salgan los que te faltan tienes que hacer muchos niveles seguidos una mierda pero lo que toca única ministro micrófono de surgimiento hostia gana sin cambiar mios del grupo vale caña hostia sangrado rodri la túnica ministro viene de lujo para namba da mucha magia o algo imagino el 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 gana la ¡Suscríbete al canal! 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 Uy, pues a lo mejor si eh, hostia gatito, como te follas a todos eh. Maldito Robson. Mira, 820.000 por las coronas. O sea, ¿cuántas horas de juego llevaba? Yo no me acuerdo, pero ¿yo o Rodri? Imagino que le pregunten a Rodri. ¿Sabes que el 80% del tiempo era curar? De vez en cuando sí que hacía algo de daño. Él, vale. Y Rodri dice, ¿alguno que otro trabajo al 30 o así para desbloquear ataques? Pero yo por ejemplo guardaespalda, vivo y host no los toqué nunca. No me gustan mucho la verdad. No me gustan mucho la verdad. Ganas en revivir. Vale. Casco de hierro sagrado. Látigo eléctrico. Hostia, los ultra pervertidos. Que van con el pelo de Saiyan, ¿no? Puseador nocturno. Si, al parado en erótico lo odio tanto. Ah, bueno, tiene menos vida ahora. No me gusta. No, yo como. No me gusta. Puseador nocturno. Te voy a ver. Oh. La brulla. NICE NICE ¡Suscríbete! El árbol orbital dice Kosaku es su punto débil. Le ha quitado que encontré 1500. Con el resto pago más de 200. Tú con lo chetado que vas lo explotas. Por cierto, Maverick, dice Rodriusa, la niña que pide dinero en la última pelea. En la última. ¿Ah? ¿Vale? ¿Para algo en especial? Ese es el otro método que te dije de farmear dinero. ¡Hostia! ¿Vale? ¿Vale? Pues lo haré. Bueno, realmente, Rodri, a lo que te refieres es que... No, los que pone más 5, esos se quedan. Porque siempre lo pone. Los otros creo que a partir de 30 te dan mucho más... O sea, como que te dan muchos puntos. Pero siempre se quedan. Lo pone ahí permanente. Ahora no miramos, pero estoy seguro que sí. ¡¿Vale?! Sabrón. ¡Corre, Kasuga! ¡Dale! Nocturno y exhibicionista veterano Pues estoy encontrando a Sujimon A tope Hey el Sonic Croyot ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido Pues aquí dándole caña al modo arena Que ya estoy a punto de terminarlo O eso creo No sé que me maten Vale, el átigo eléctrico El Sonic rojo YouTube Ok, que lo he leído muy rápido Disculpa Vale, es verdad Perfecto Osaku, porque es imposible que caso a un trabajo de héroe tenga 372 de ataque a nivel Hey, ha habido un follow Hostia, no lo he visto, tío Gracias por el follow Ha salido la animación y no lo he visto ¿Habéis visto qué animación ha sido? Pero gracias por el follow Hostia, el problema es que yo no tengo nada que me avise O estoy atento al panel de alertas La del gordo rubio Ah, vale Si te fijas en el panel de alertas que tengo a la derecha Cuando alguien hace un follow O bitch, o host, o lo que sea Tengo ahí animaciones de gifs Y entonces ha salido la de Gohan De... no recuerdo el nombre El gordo que sale en Judgement Que cuando tira la comida Eso, la verdad ¿Cómo era? Sakakiba No, creo que era Sakakiba Y duran más o menos Creo que las puse que duraran 20 segundos O sea, pues no lo he visto, tío Qué pena Eso, es Sakakiba, sí Sí, sí, sí Creo que se llama Sakakiba, eh Si lo buscáis Pone Judgement Sakakiba Lo encontraréis bien rápido Que tiene una camiseta que pone Maskell o Force o algo así No, o Power Creo que ponía Power Sale así un brazo a cachas así Así que Bastante gracioso, sí Rehut, Kasai Cuando derrotes a Yagami Te voy a comprar todo lo que hay en el menú ¿Kasai? ¿Y eso a qué viene Rehut? Ja, ja Mira, ves Rodri, que lo estábamos discutiendo Si te fijas, ves Por ejemplo, ya nivel 2 Ataque más 5 De forma permanente Y aumenta los PM De forma permanente O sea, cualquier Cualquier clase Todo esto Por eso decía a Hosaku Que a lo mejor la diferencia Aunque tuviera un poco más de nivel Era que los trabajos Los había trabajado Entonces si te fijas Con todos Tengo esto Entonces quieras que no Pues ataque más 5 Agilidad más 8 Destrés, ataque Este no lo he tocado Por ejemplo Por ejemplo Con Kasuga Si te fijas aquí A ver Es PS más defensa Ves Más o menos 14-16 Destreza tal Espérate No se puede ver los trabajos Mejor aquí Mira, ves Por mínimo mínimo Dos estadísticas Permanentes Que he subido con eso Entonces Es por eso que Que decía Hosaku Que es lo bueno De cambiar trabajos No, tío Lo bueno es eso Que nada más ponerte el trabajo Si haces un combate Ya sabes que te suben Como 5-10 niveles Pues ya Te suben dos estadísticas Entonces mola hacerlo Y como Kasuga Por ejemplo Bueno, los chicos Tienen tantas clases Pues de todas clases Juegas un poco Y te suben los stats Bastante rápido Así que eso es lo que mola ¿Y qué? El Sonic Rojo YouTube ¿Qué? ¿A ti también te gusta Yakuza? ¿Te has pasado alguno? Cuéntanos de ¿Qué es lo que te mola Yakuza? ¿O has pasado por pasar? Red Hood dice Kasai era el primer Keihin El que era algo tonto No sé quién es Kasai No me acuerdo, tío ¿Pero te refieres Al primer miembro De la banda Keihin Que ves O...? Porque eso sí que no me acuerdo ya Kasai Buah, me has dejado roto ahora, eh No me acuerdo, tío Hostia, mira Lo voy a poner borracho Para que haga el ataque ese El primer miembro No me acuerdo, tío El primero no era Akira Gafas y chándal Y cerrejo Ahí, Rodri Gafas y chándal Ah, luego lo miro, tío O sea, qué memoria que tengo, ¿no? En el callejón del bar Serena O sea, te puedes creer que no me acuerdo Me sigo sin acordar Gafas Ah, joder De la banda Keihin, tío Estaba pensando En el clan Vale, vale Sí, el que El que insulta muchísimo Hostia, vale, vale, vale El problema es que no estaba pensando En la banda Keihin Ese es el problema Vale, vale Ahora sí que Es que creo que se llama Creo que es parecido, ¿no? El clan No sé cómo se llaman Pero Los que te enfrentas en el tejado Hostia, metralleta humana O sea, pero eso es Hellraiser, ¿no? Hellraiser Un samurái Hostia, captante y durador Y el desafío que había que hacer No me acuerdo Era sin usar habilidades de curar Vale Gracias, Rodri El metralleta me lo encontré Enfrente del edificio de Ichiban De gestión Metralleta ¿Este? ¿Ah, sí? O sea, pues esos que salen más adelante ¿No? Imagínate ¿Y se te ayuda? ¿Te lo encontraste hoy? ¿Ah, sí? Pues mira que John Entrena mucho y no me sale a nada ¡Ay, mira! No es nuevo ¿Qué? ¿What? Ah, que le pegan todos, ¿no? Como si fueran kunais, ¿no? Japón Ese gran país Total Vale Cuido torcido Te viene el ataque del trailer 383 de daño Una mierda A ver si ya rompen la colaza Joder No, si disfrutar seguro que disfrutan O por lo menos lo parece Josaku O sea, que poco Tengo, tío Está chiquilla, hombre Ahí Dale, dale Han Creo que estás pedo Dale caña Joder No, no te curas Joder No te curas 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 A ver si es No te curas hay mucho amargado por aquí y muchas veces por razón, por las cosas que pasan aquí ¿ya te pira Josaku? si bueno ya se van a ser las dos, si yo en verdad tenía que estar ya sobando pero bueno pues nada Josaku, no soy por pasarte, nos vemos tío tres más joder, 231 ya puta madre bien 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 nada, que me quedan tres, me tengo que acordar lo de la niña que me ha dicho Rodri zapatos místicos, botas de dragón, ganas sin que derroten a ningún aliado ¿vale? hostia, todos los de la secta con la cabeza de pollo ese sí que me lo encontré allí en el parque ah sí, otra clase que no toqué fue la de dueño de la noche, como se llame, reina de la noche ¿no? la de Sado a ver, lo bueno es que da stats, no recuerdo ninguna habilidad de la reina de la noche que sea buena hay una de una rueda, que baila como en una barra, que si golpea a alguien puede que lo confundan y entonces atacan por ti pero es lo único de área enemiga que no está mal o sea, es que el crupier, lo de los lardos, es buenísimo ¿cómo era esto? lo del, lo del, lo del cero, que seguro que sabéis la frase, seguro que sabéis como se dice alguno de vosotros todos lo debe saber Redwood dice, dame, Maverick, dame fuerza ya voy 25 partidas seguidas de Puyo Puyo, hostia 25 tío, eso, Moon Ancho Moon Ancho Moon Ancho para Rodri, para Redwood que lleva 25 niveles pues no me hagas caso y concéntrate tío, que no puedes fallar porque no puedo ponerte un más uno en el chat Rodri, si no más uno para ti no puedo ponerte un poco ¿Qué pasa? Madre mía, lo que le ha quitado. Espera, aquí te voy a partir ese cuello de pollo. A ver cuánto le quita el borracho, con dos de borracho. A ver cuánto le quita el borracho, con dos de borracho, con dos de borracho, con dos de borracho, con dos de borracho. Ah mira, ahora me sale que el Sonic Rojo YouTube me ha seguido. A buenas horas, me lían esto. A ver cuánto le quita el borracho, con dos de borracho, con dos de borracho. A ver, y que el vagabundo del que hablábamos, a ver. Hostia, sí. Este, ¿no? Guau, pero esto hace tiempo, ¿no? Los niveles que tenías antes, los dice, y después de luchar contra él. Exacto. Totalmente. Totalmente, tío. ¿Y alguien me ha mencionado aquí? Nagoshi. Cumple 56, joder, pues se conserva bien el tío. Botas de dragón, a ver. Pues te las pones, casuá, claro que sí. No, perdí contra el que tiene la cabeza de oso, perdí la rota 32. Así, ¿no? Joder. Puta mierda, tío. Guau, tío, lo siento mucho, Rojo. Qué putada, tío. Pero eso pasa muchas veces, ¿eh? Luego, ahora, por ejemplo, seguro que empiezas y no te pasas una ronda. Porque la máquina se vuelve muy cabrona. Es que eso pasa mucho, tío. Ganan cinco turnos. Kimono de dragón. Mira, tenemos a Hank. Anonymous. El maldición y el caldito. Vale. Uuuh, el puño mortal, hostias, ¿eh? Cate esto. ¡Ey! Aukalong. Ya ha muerto nadie. Joder. Pues ya la voy a cagar. Uuuh, se ha cargado a uno. Bien, bien. A ver, este se muere solo ya. Y este, si engancho bien, puedo atacar a dos. Podría que estar muy cerca. Si, en principio, si. Porque luego con Kasuga, bueno, me tocará con... Con... Lo diré, con Hank. Y hago la pistola. Y debería hacerlo. Bien, se muere solo. Hostia, ya ves. Es verdad, que caen las bombas. Perfecto. Venga, un taser bueno ahí. Yes. Ey, tres nuevos. O sea, voy a completar la... La suidex ahora, aparte de los jefes. Más de 35, eh. Timono de dragón. Que no sé si es bueno, la verdad. Hostia, sí que es bueno, sí. Que de hecho me lo voy a poner. Porque a él le viene bien defensa contra la dada a todo. A ver, Rodri dice... Mira, también la túnica. Que túnica. Esta, ah, hostia, la administro. No me convence mucho, eh. La túnica. Tuve curación y tal. Era su elemental, sí. Aumenta el daño, claro. Si haces ataques de magia y tal, puede que esté guay. Vale, no. Era buena para Namba, pero no por la magia. Por los ataques, ¿no? Por la defensa también que le da. Eso. Daño elemental, correcto. Venga, va, que me quedan un par, ¿no? Ya. Hostia, esta es la última ya, eh. Ojo. Pues, invocación de niña, ¿no? Lo primero que debo hacer. Ah, claro. Y Namba tiene muchos elementales al ser mayoría magia. Vale, entiendo. Bueno, están curados. Mira, a... A Zao le voy a ponerlo de borracho. Porque se quita más. A ver si es verdad que quita más o no. Ah, no le puedo dar más. Bueno, están a tope ya. A ver si puedo cambiarles algo. Aumenta los PS recuperados al revivir. Aumenta el daño de los ataques contundentes. ¿Me pongo esta, Rodri, o mejor eléctrico? ¿También puedes opinar, eh, Rehut? Bueno, tú estás liado ahora con el Puyo Puyo. O sea, esta es básicamente ataque eléctrico, no tiene nada más. Y esta es... Aumenta el daño de los ataques con esta arma. Y aumenta el daño de los ataques contundentes. El eléctrico o el puño de dragón. Ya, eso es verdad. Vamos a probar ahora. Vale, claro. Tienes razón. Nada, llegó la hora. Ganan siete turnos. O sea, hay que hacer la invocación a la niña y luego el orbital, si puedo. Hostia, nivel 59, 60. Bate de alma de dragón. Asco de dragón. Hostia, la música de dragón cuesto. La música de dragón. Me he quedado en el momento, Katsuga. Puedo pedirle a tu dinero. No, no es así. Puedo. ¡Puedo! ¡Aquí! Gracias. Me estás robando, ¿eh, niñas? Puedes usarlo, ¿eh? Ula, ya ves. Oye, no es tan... joder, qué bueno. Cuatro millones. Muy buena Rodri, tío. ¡Coconudo! ¡Hora, ven! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Dónde está? ¡No, no, no! ¿Dónde está? ¡No, no! Buah, no lo hago ni de coña. ¡Siete! En siete turnos. Ni de coña. A no ser que ahora invoque el orbital. Que no tengo... Buah, no me llega. No me llega los PSs. O sea, o Robson. O Robson lo consigue ahora. O nada. He quitado la mitad de la vida al más jodido, ¿eh? A lo mejor lo hago. ¡Toma ahí! ¡Te doyú, doyú! ¡Fuck yeah! ¡Toma! Lo fez lo bueno. El heredero de la leyenda. Toma ahí. Pues, eh... Mis troceos actualizados... 50. 50. Tascuito de dragón. Red Hood dice... Yo nunca mejoré las almas hasta que... Estuve en la aventura premium. Me acabé todo el modo de historia con las almas que te dan aquí así. Incluso la Final Millennium Tower, dice Red Hood. Yo creo que no juego la Final, ¿eh? El casco de dragón. Seguro que es bueno el casco este. Porque veo que... Los demás son mucho mejores. O sea, este premio del último es una mierda. Ah, bueno. Te da ataque, ¿no? El casco. Ah, bueno. Ah, no. Magia. Bueno. Al menos he conseguido la pasta que ha hecho Rodri. O sea, que guay. Es cuatro billones por la cara. Si, bate de alma de dragón. Que sabe, el tatu de Kiryu o algo. Converte un ataque normal en un ataque de zona Ah, hostia Está guay, eh, el bate No, no merece la pena De fuera La habilidad está bien Yapi, enhorabuena Nos ha mostrado una batalla de miedo Ya no hay nadie que le suponga un reto aquí ¿Quiere volver a la superficie? No Que roto, eh Bueno, ya no hay nada que hacer, ¿no? Realmente Vámonos Rehud, ya decía yo Ya no hay nada, pues ya está Y aparte que ya llevo 3 horas y 25 de directo Volver a la entrada Bueno, ya sabemos que toca ahora, ¿no? Visita al taller romance A mejorar un montón de armas Menos la que pide el zafiro Que es la única que he perdido de desafío Ahora puedo volver a luchar las veces que quiera, ¿no? Entonces ahora lo que voy a hacer, Rodri Voy a luchar aquí en Sotenbori Y ahí entren un poco Porque como tengo que hacer 150 o 100 batallas Y no sé cuántas piden Pues eso lo hago por mi cuenta Tengo que hacer eso y el Mayong Y eso lo haré por mi cuenta A ver, dice No tienes que ir desde el piso 1 Cada 5 turnos puedes elegir ¿Ah? Oye, pues eso está guay saberlo Cojonudo Ah, mira, unas balas Evidente de rango 22 ya Hostia, ya ves Si quedan experiencias de rango ahí Y puedes salir también cuando quieras Vale, sí, como en el ascensor, ¿no? Coges y te piras y ya Vamos para Yokohama echando hostias Pero vamos Te imaginas que la doy aquí sin querer Subtitulado por Jnkoil Coger un taxi para volver a coger un taxi Y que guay Es el cumpleaños de Kazuma Kiryu El dragón de Dojima Cumple 53 años Yakuza, padre, abuelo, cantante, seiyu, modelo, taxista Eso de abuelo Me habéis metido un spoiler ahora, eh, cabrones No me jodas, tío Tampoco nos olvidamos de esta gran leyenda Toshiro Nagoshi Toshihiro Nagoshi Q-56 De auténtico Oya Oya que me enamoraría una foto con él No es culpa nuestra que todavía no te hayas pasado los Yakuza Es mi culpa, ¿no? Hay que tener cuidado siempre, sobre todo porque hay mucha gente ahora que ha empezado con el Like a Dragon, o Yatsu, ¿no? Sí, nada, tranqui, Rodri, voy a mejorar más y me piro, tío. Nada, gracias por pasarte por los consejos, cuídate, Rodri, nos vemos, tío. Mañana te aviso cuando haga la parte 12. Bueno, mañana o a lo mejor ya te aviso para el viernes, ¿eh? Let's go. Oh yeah. Hostia, pide el bate de alma de dragón que acabo de conseguir, Rodri. Y Red Hood, qué guay. Bate de héroe legendario, puto ex. Y cuesta un millón, venga, dale caño. Te voy a dejar toda la animación. Así tendría que ser mi bate. Dorado reluciente. ¿Que puede mejorar más todavía? X1. Y un gote de plata esta vez. Sable chino. Un seno y rubien bruto. Solo tengo uno. Te lo voy a dar a ti, sí. Joder, el zafiro, tío, que era para ti. Y esto es metal de alta densidad, perfecto. Recupera PM, aumenta los PS recuperados con habilidades. Ya ves, te da tu micrófono. ¿Lo puedo mejorar con un lingote de plata? Bueno, espérate. Ah, la perla. Es verdad, solo consigo una perla, tío. La tiene un bruto para... Hostia, la espada esta vendría guay, eh. La perla para ti. El platino para la espada. La perla. Pues, a veces muchas perlas, eh. De rubis. Joder, de rubis un montón. 4 o 5 ya. Pues, el lingote para ti. ¿Vale? Sí, 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 sí. Toba la curación. Ahí, ¿puedo otra más? Un lingote de oro. No me lo pienso. ¡Wow! Lo puedo mejorar todavía. O sea, no voy ni a estrenar el Celestial. Voy a... El Celestial X. Vale, caña. Y micrófono de surgimiento. A tomar por culo. ¡Bah! Ya ves, a Echo. Vaya pedazo de micro tienes ahora. Y esto se convierte en... Orbuclum de diamante. Bueno, diamante no he visto que pierdan muchos. Dale, caña. Me falta otro diamante. Me falta otro diamante. Bueno. Hostia, esto también puedo. El... Me faltaолько ev improvement. ?", ¿Qué pasa? Adiós. Sí, sí. No sé, pero... Los... Tiene que saber... No. 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 Se convierte en Matío de la Tierra del Cielo. ¡Suscríbete al canal! Es que me queda una o dos rejos para el logro, para el desafío. Buah, ya ves, bate legendario. Se tiene más ataque el micrófono que su espada. Tengo tres, mierda. Ah, mira, reduce un poco el PM. Pues me tiene que quedar nada, eh, Rehut. Sujimon, 234, correcto. Mira lo que me queda, eh, Rehut. Me quedan tres de estas. De rescate, igual, muy pocas. Desafío, aventura. Me quedan tres, tío. Solo he hecho uno. De todos los que he creado, solo he hecho uno. Mejoro tu equipamiento 50 veces. Acabo de mejorar como 6 veces. Y solo he hecho uno. Estoy viendo, tío. Falta una invagación más y ya estará. Joder, dos armas más de estas, que estas son las que cuestan. Y ya. Minijuegos, cart. Y el mallón de los dos sitios. Y este ya está. ¿Ves? Si es que lo tengo a tope. Yo el que tengo más es en batalla. Ya, es que es de los más asequibles. O al menos de los que más rápido puedes hacer. Aunque solo decirlo es la pena. No, hombre, no. No digas eso, hombre. Para nada. Para nada, hombre. Pues nada. Pues me voy a ir a Sotenbori. Y me despido. Bueno, espérate. A ver. Aquí no hay nada que hacer. Bueno, iré a ver al profesor Sujimon. Porque tengo doscientos y pico. Ahora que pienso. Voy a verlo y me despido. Y luego en privado Red Hood lo que haré. Y bueno, y demás, claro. Haré los combates en Sotenbori y Random. Y jugaré al Mayong. Porque creo que eso grabarlo es absurdo. Y imagino que en Sotenbori algún enemigo nuevo saldrá. Que por cierto, cuando estás en Sotenbori. Las estrellas de alerta salen a ocho. O sea que, ojito. No creo que tenga problemas ahora. Si he superado la arena de batalla. Y tengo estas pedazos de armas. Pero no se sabe. Bueno, que nunca se sabe. Por cierto, Mabel. Y te quería preguntar algo. Es que me quedé con la intriga. Pregunta. Pero ya mismo me voy. A lo mejor tendrás que hacerlo en privado. Tengo 230 y pico. No me dices nada, mamón. Ah, hostia. Sí, sí. Ahora te cuento. Ahora te cuento. Bueno, realmente no hay que hacerla ahora. No hay prisa. Pero ya te contaré. Qué bien. Ya me queda menos, tío. Para acabarlo. Que se hace larguito, eh. Más que por turnos. Bueno, pues a lo mejor farmeo más objetos de estos y me salgo. Ya veré, ya veré qué hago. Así que nada, ya avisaré cuando hago el capítulo 12. A lo mejor ya me espero para el viernes o algo así. O para el fin de semana. Así que aquí delante de vosotros voy a guardar por las armas mejoradas. Yo creo que merece la pena. Las batallas y las armas. Así que nada, chicos. Muchas gracias por pasarlos a todos. Ahí está. Que tengo tantos botones que me equivoco. Ya habéis visto el resultado final. Un montón de sujimon. Victoria. Menos un premio de estos adicionales. Los he conseguido todos. Ha estado bastante guay. Ha pasado bastante gente. No he hablado tanta gente como yo quisiera. Pero bueno, cada uno lo que le apetezca. Y nada, como siempre. Muchas gracias por pasar a los lados de siempre. Los habituales. Y re justas al final. Muchas gracias. Pues eso. Supuestamente en la próxima parte ya diré. Pues mirad. He hecho Lema Young. He combatido. Y vamos a por la historia. Y van a ser spoilers a tope. Así que estáis avisados. Pues nada, chicos. Muchas gracias por pasaros. Y si os ha gustado, pues apoyadme. Y cualquier cosa nos vemos aquí en Twitch o en mi canal de YouTube. Así que un saludo. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima.